Estoy sobreviviendo por tu amor Y siguen pasando los días La muerte ya no me visita Estoy sobreviviendo por tu amor Y siguen pasando los días La muerte ya no me visita Me gustan tus labios Con este silencio la música fuerte El invierno llega No congela lo que el corazón encende Odio malos cambios Que construyen pasos para detenerme Si no estuviera bloqueando Probablemente moriría por tu ausencia Esperar la muerte es lenta Vivirse en un porqué temiéndole a lo que te enfrentas Estoy diciéndole al reloj que no se me detenga Valor de esa joya es elevado y no está en vuelta Saldré solo para recordarte de vuelta Si mueres por andar de fiesta Aunque seguramente en la cárcel me encuentras Y salgo de casa con dos o tres porros A veces caminando por tu barrio entre los cholos Estoy sobreviviendo por tu amor Y siguen pasando los días La muerte ya no me visita Estoy sobreviviendo por tu amor Y siguen pasando los días La muerte ya no me visita Aún te recuerdo aquellos días lluviosos Donde el silencio parecía ser suspenso El panorama cambia a convertirse en cuento Una película de amor sin un efecto Así es que se va el tiempo Suerte sin amuleto La vida atras yendo problemas Dándote más peso De la droga soy preso La calle me hizo libre Solo queda revirto Así pasé a ser invisible No compro lo que quiero Y nada me quita lo triste Pensando en si me alejo Por salud quiero rendirme Llegar con el porro a tu casa Y tocar el timbre Estoy sobreviviendo por tu amor Y siguen pasando los días La muerte ya no me visita Estoy sobreviviendo por tu amor Y siguen pasando los días La muerte ya no me visita La warrior sleep Arquitecto Si, 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 si Sertén tu gaita